No es lo mismo, ni es igual. ¡Hey, hey, hey! ¿Qué pasó, mi gente? ¿Cómo estamos? Un nuevo capítulo de Pura Buya Llegando desde la ciudad de Caracas Es una noche súper calurosa Pero qué bien que estoy aquí Acompañado de una buena cerveza Cosaca Junto a mi partner en crime Mr. Darwin Silvera ¿Cómo estás, mi amigo? ¡Oh, bien, bien! Blonde siempre Blonde Hoy no fuimos con las rubias No nos vayan a hacer luego Una parodia de la película esa ¿A dónde está la rubia? No me metas en esa Porque esa va contigo completamente Pero conmigo... Pero conmigo porque bien Ah, bueno, pues no me hagas hablar Estoy increíble No me hagas hablar No, es mejor así Es mejor así Recuerda, Cosaca con nosotros Y también Café Amanecer Nuestro invitado el día de hoy Ha optado por tomar el café Y por supuesto, Ron Calazán Numeral 134 Hay un mito con ese número, ¿viste? Oye, ese cuento se les viene por ahí dentro de poco Sí, señor Dentro de poco lo vamos a tener Pero también recuerden, por favor, suscribirse a nuestro canal Necesitamos esas suscripciones, papá Porque a veces uno pasa por ahí y uno ve la cantidad de gente que ve la cuestión Pero, oye, ¿cuántos suscriptores tenemos? Sí, entonces, mira que tú, el hombre de la mancha ¿Cómo es eso? ¿Qué mancha tiene esto en tu vida que estás ahí expresándole en la franela? Hermano, si usted no está asociado a la gente del teatro y del cine Por favor, no hable de esas cosas To be or not to be, that's the question Porque si te es a Shakespeare, ya te lo dije hace rato No quiere decir que seas un tipo culto Pero bueno, no podemos decir nada Mi compañero acá siempre es el más culto de todos De verdad, pero coño No, no voy a hablar de eso No me pongas en esa situación Mira, si nosotros tuviésemos que describir en una frase A el invitado de hoy Coño, yo tengo una que está clara Dale, dale con todo Carambañero, se oscurecieron mis días Alzó el vuelo mi alegría cuando menos lo he esperado Esa es de Gilberto Santa Rosa Bendito sea el señor Mentira, tampoco hasta ahí llego Hasta ahí tampoco Coño, vale Reinaldo Armas Reinaldo Armas Santa María y Pires Tú sabes cuando yo escuchaba El cardenal sabanero Bajando en España En pleno invierno En el carro ese que me da un Renault 21 Del año 90 y pico No jodas Un Renault ¿Para ti? Sí, sí, Renault 21 Bueno, te dieron un 350 Claro, bueno, ese fue mi primer año en España Tú sabes que los rookies siempre los joden Bueno, en fin En fin Hoy hablamos de pelota nuevamente, chicos Pelota, pelotation No me vino con la franela del Caracas Para no ser atorrante Porque la gente sabe que los haters se ponen Coño, que estuvo callado que nosotros Y a Morita le llamamos 2 por 0 2 por el pecho de Magallanes 4-0 estaba allá y lo disfrutamos un mundo Y este pana Cada vez que los veía Los coñaseaba, literal No hay otro verbo ¿No hay otro verbo? No Oye, pero ¿cómo le dices tú A un MVP? ¿Cómo le dices tú? Continuamos con ¡67 carreras remolcadas! Es más Debes tener un emprendimiento Debes tener un servicio de grúa Pues así le decían Todas las remolcadas Con nosotros Jesús Guzmán ¡Qué chucho! Gracias, mi gente Gracias, gracias Gracias por la invitación Muy bienvenido Quiero que todo Darles un caluroso saludo A la gente que sigue pura bulla Tremendo programa De verdad que Los sigo No los conocía Y Y los seguía Ya, ya los veía Y Quería Quería estar acá Quería estar acá Porque veo Que cada invitado Disfruta Este momento Y bueno Muchas gracias Agradecido Esa es la idea Esa es la emotiva Que el invitado Se siente bien Claro que sí Porque si un invitado Se siente bien Entonces Se hace Se encadena el asunto Se encadena Oye, bueno Un placer tenerte acá Con nosotros Jesús Pero coño Sabes que ahorita En la charla Pregrabación Y tal Estábamos hablando De muchas cosas Y me captó mucho Lo de Cumanacoa Y el patio Detrás de tu casa El terreno Valdío Háblame de esa vaina Mira, ese Mi pueblo Mi pueblo Vale San Salvador De Cumanacoa Municipio Monte Este Ahí está mi familia Mira, yo Yo de verdad Pagaría Porque mis hijos Crecieran allá Se educaran allá Pero bueno Circunstancia No lo permiten Porque Allá todos Somos familia Allá Se le pide la bendición Al vecino Al otro tío Y allí Crecemos con una base familiar Que Que es lo que nos va a representar En nuestro destino Yo pienso que Eso que Que me inculcaron a mí En En mi pueblo Todavía lo llevo Pues Lo que Me enseñó mi papá Y mi mamá Es lo Es lo que sale Y es lo que tú vas a representar Y sí Mira Ese patio Ese terreno Que está atrás En En mi casa Es el estadio Es de todo Eso sirve para todo Un polieportivo Que tenemos allí Eso sirve para todo ¿Va siempre por allá? Siempre Siempre Mi mamá Todavía está allá En este momento Está acá conmigo Pero mi mamá O sea Pasa un mes acá Dos meses acá Y ya se quiere ir Para su Para su pueblo Su zona de confort Claro Pero mira Porque no te adentraste Mucho ahí en la historia Pero tú El patio de tu casa Allá en Cumanacoa Coño Llévanos ahí Una pequeña historia Hasta cómo llegaste a firmar Pues porque eso Es tremenda anécdota Mira Es una anécdota Larga Si se quiere decir Tenemos tiempo Bueno Empecé a jugar En un Equipo llamado Maturincito Que es de Cumanacoa No de San Salvador ¿Qué edad? Tenía yo como 6, 7 años Algo así El profesor Alberto Vargas Saludo Beto Siempre Agradecido contigo Porque sabe que eres Pilar fundamental De mi carrera Hermano Empecé a jugar allí Y siempre bateaba Pues Era 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 buen bate Y siempre jugamos En En el patio Bien sea en el frente de la casa Pelotique media Pelotique goma Chapita Fugo Fútbolito Vasque Todo Yo aprendí a pescar A lo que usted se imagina Hasta gallo jugué Carajo Llegó un momento En mi casa Que mi mamá Cuarto grado Mi mamá no me podía controlar Porque yo quería hacer de todo Y hasta bueno A gallo Me mató un gallo en la cabeza Porque yo No le quería hacer caso ¿Te mató un gallo en la cabeza? Sí, sí No le quería hacer caso Al sambo boy fuerte a oliva Sí Pobre gallo Que lo echaba a pelear todos los días Los protectores de animales No me vayan A crucificar por esto Eso fue el tiempo pasado Por favor Mi mamá Mi mamá Es una militar Entonces bueno Llegó un momento En que yo le dije a mi papá Que Que yo quería Ir a Cumaná A jugar béisbol Porque Y él me preguntó En ese momento Que qué me hacía creer Que yo podía jugar béisbol Y le dije Papá yo bateo Entonces me dije Yo sácame de aquí Porque yo quiero firmar Y llame para Cumaná Habló con un señor Un abogado llamado Jereije En mi pueblo Y Jereije nos recomendó Segundo papá Lo pongo así Que me dio la vida Que es el señor Alejandro Parra Que en paz descanse también Que ese señor Me abrió las puertas de su casa Como que me conociera De toda la vida El señor Jereije Le dijo a mi papá Lo vas a llevar a Cumaná Y Te vas a buscar este señor Llamado Alejandro Parra Que él prepara peloteros Para firmar Y dicho Como te han hecho Voy yo con mi mamá Mi mamá y yo Valga la acotación Nos fuimos a un carro por puesto Llegamos al estadio De De allá de Cumaná El bolivariano Y había llovido Y el señor Parra No fue Y estaba otro señor Que tenía el mismo trabajo Que el señor Parra Que era preparar peloteros Y mi mamá le pregunta Señor mira Nosotros venimos a Cumaná Y queremos hablar con el señor Parra Porque mi hijo quiere jugar pelota Y el señor En ese momento No voy a decir el nombre Le dijo No, 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 no Ese es un irresponsable No está aquí Imagínate No está aquí Déjamelo a mí Y yo le dije Mamá No, no Yo no vine para acá Con ese señor No Coño, un visionario Vale Yo vine para acá Con el señor Parra Entonces Vámonos Vámonos Y nos vamos Volvemos ahí El siguiente día Le echamos la historia Al señor Parra Lo encontramos El señor Parra Dice Ay ¿Cómo hacemos con él? Porque vive en Cumaná Es una hora Hasta acá ¿Cómo hacemos? Este Vamos a hacer algo señor Yo lo voy a entrenar hoy Y vemos pues Que Que pasa Entrené con el señor Parra Habían varios peloteros Firmados O varios Que estaban a punto De firmar Y muchos Que Que estaban buscando firma También más jóvenes Y yo entrené con ellos Y el señor Parra Le dijo Mira Él todavía está muy joven Está muy muchachito Aquí se firma A los 16 años y medio Pasaba en ese tiempo ¿Cuántos años tenías tú? Tenía como 8 o 9 años Ah, chiquitito Sí Entonces Mi mamá es muy celosa conmigo Yo soy el menor de la casa Entonces Dice Vamos a hacer algo Cuando él salga del colegio Que se quede en la casa Conociéndome a ese señor Ese día Que se quede en mi casa De lunes A jueves Y después Se vaya para Acumanacoa Yo soy mamá Si yo me quedo Si mamá Si yo me quedo Mi mamá Por la educación Dice Ok, ahí está bien Pero no De ahí Acumanacoa No, que yo no te voy a dejar solo Tú eres un niño Claro, vale A los 8 años Vale, lógico No, no, no Eso no es así No, déjame hablar con tu papá Mamá Que yo quiero ir Que yo quiero ir Que yo quiero ir Que yo quiero ir Vacaciones Los convenzo Y me van a llevar Para que es la primera vez Que me van a llevar Para esa casa Una familia Estaba un muchacho firmado Alejandro Parra El hijo del señor Alejandro Se llama igual Y el menor Que se llama Everduin Parra Era contemporáneo conmigo Un poquito más joven que yo Entonces bueno Mi papá y mi mamá Vieron la cosa Y bueno Eso me dejaron ahí Con el dolor del alma Pero dicho Como te han hecho Iba todos los días al estadio Y estaban todos los firmados Y yo me acuerdo Que chiquitito Me llamaban Comanacoa Los muchachos Recoge la pelota Comanacoa Dale para allá Comanacoa Esto es novato pues El novato El novato Y bueno Entonces yo los ayudaba Sí claro Entonces yo le ponía Las pelotas en el barintí Como se dice Le ponía la pelota allí Y Comanacoa novato Y yo recuerdo Que esto si son Palabras Auténticas Les dije Échenme broma Pero yo voy a firmar Y el único Que va a jugar En la Liga aquí Soy yo Con toda la humildad Del mundo lo digo Que yo lo pronostiqué Profetizando Y también lo escribí Como se lo dije En la antesala Lo escribí En una carta Lo que yo quería Hacer con mi vida Joven Tú hiciste eso Sí joven 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 La escribí Eso quedó plasmado En un Mi hermana Mi hermana Mi hermana Ella siempre También me ha sobreprotegido Esa es mi Mi mentor Yard Guzmán Entonces Ella siempre me revisaba Las clases Siempre Siempre estaba revisándome Las clases Siempre estaba revisándome Los cuadernos Y yo grabé mi cosa Y yo le hacía carta A mi novia Y ella me la revisaba ¿Te revisaba las cartas De la novia? Entonces Yo escribí mi carta Bueno esa carta La tengo Existe Me la dieron En el 2008 Caramba Claro Yo no me acordaba De esa carta Entonces a mi papá Lo entrevistan Cuando a mi me está yendo bien Ese año El 2008 Y a papá Lo entrevistan Claro Para todo oriental Humilde Como persona pues Y lo entrevistan Y dice Bueno a él le falta Una sola cosa nada más Que es llegar A grandes ligas Entonces dice Ah pero ¿Cómo que una sola cosa? No Él cuando estaba muy muchachito Escribió una carta Con todo lo que quería En su vida Y lo único que le falta Es llegar a grandes ligas Qué bravo eso Saquen esa carta Dice el tipo Porque ¿Dónde está la carta? La carta estaba allí Y casualidad de la vida Yo escribí esa carta El 8 O 9 Si 8 creo Porque yo llegué A grandes ligas De mayo Y yo llegué a grandes ligas El mismo día Que escribí esa carta Coño Imagínate eso Sí, sí No Sí pero bueno Todo eso se Todo lo Que yo he hecho Se lo debo a A mis padres O sea Mi base familiar De verdad Y a esas dos personas Parra El señor Alberto Vargas Que fueron los mentores De De todo eso Al final Son los ángeles Que le pone papá y ojo Uno en el camino Para que te protejan Eso es así Coño pero Ajá Pero Cuando te firmaron Porque recuerdo Que tú me dijiste Coño me mandaron Para mi casa Porque Bueno yo me fui Para mi casa Porque no corría Sí no corría Parra Parra era muy A tomar un poquito de café Parra era muy Muy profesional En ese sentido Pues Vamos a perder tiempo Si usted no Si usted no corre Usted no firma Vuelvo Para el mini Polideportivo Que teníamos allá En mi pueblo Y jugamos fútbol Pues Fútbol Basket Y ahí Todos jugamos descalzo Hasta en el asfalto Jugamos descalzo Pelotique goma Pelotique media Y él llama para la casa Que si yo no voy a ir Porque ya me adoptaron O sea Como un hijo Ahí en esa casa Me aceptaron como un hijo más Ya me extrañaban Pues Oye no está Jesús Y Me llamaron Llamaron para la casa Mire Jesús no ven Y mi mamá Me formó una pelea Mi papá me dice ¿Qué vas a hacer? Y bueno yo voy a ir otra vez Pues Yo corría en ese tiempo Con 14 15 años 7'6 7'7 Que en ese tiempo Con ese En las 60 yardas En ese tiempo No firmaban a nadie ¿Cuánto necesitabas? 6'8 6'9 6'7 Si corría a 6'6 Eras un fenómeno Entonces Llego yo Y me dice Anda Corre a las 60 yardas Me dice Parra Y cuando corro Él no me dice Pero lo veo sorprendido Y me dice Este hijo de su mamá Me está robando Me está robando los pasos Anda para allá Y manda al hijo de Alejandro Anda para allá Que ese Hijo de su mamá Me está robando los pasos Para ella Yo digo Parra pero cuánto corrí Porque anda Corre otra vez Y cuando corro Me dice Corrió bien Sí Jesús tú puedes firmar Con este tiempo ¿Qué hiciste tú? Yo le digo Parra yo creo que si tú Me quitas los zapatos Estos que tengo Yo corro más Tenía los tobillos Fuertes Tanto que jugaba descalzos Es más Yo me corté una vez Partiendo aquí La anécdota Yo me corté una vez Y Fue profunda Pero No me llegó A la carne Porque O sea El callo era muy grande Y esto no es mentira Esto no es mentira Esto lo sabe mi mamá Mi papá El callo no llegó O sea Ni sangre boté Y era profunda Me imagino Tenía esos tobillos Fuerte Y fui Y mejoré el tiempo Entonces Parra me dice Si mejoraste este tiempo Yo voy a llamar a los escados Llamó San Luis En ese día me chequeó San Luis Detroit Y marineros de Seares Corrí 6.8 Se arrestó Buenas manos Detroit me ofrece San Luis Estaba escéptico Estaba medio Es que yo no puedo ofrecer Porque no está el jefe Pero si esperas Una semana Te volvemos a hacer Otro 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 trayado Y te ofrecemos Llega Jesús Salazar De Seares Y me dice No firmes con nadie Y dame dos semanas Que nos vamos a tomar a Caibo En tres días Que el jefe viene Miren Empiezo yo a llorar Como un muchachito Porque yo quería firmar Y papá me dice Pero bueno muchacho Firma pues Mira que podemos hablar Como a mí Muchachos Firme esa verga Te está ofreciendo Detroit firma Entonces Le digo Parra Parra ¿Qué hago? Me dice Parra ¿Qué crees tú? Yo Detroit me está ofreciendo Diez mil Bueno pero ¿Qué quieres tú? Pero me está diciendo Seares que no firme Que él me va a conseguir Mejor ¿Qué opinas tú? Y le digo Llorando Yo voy a esperar a Seattle Y me voy Con César Jiménez Recuerda Que piche surdo Es mi compadre también Me voy con él Salgo yo de Cumanacoa Cumaná Me voy con César Jiménez Puerto La Cruz Puerto La Cruz Maracaibo Ahí mismito En autobús Por ahí Roletazo Eso duro En autobús Por ahí Para abajo Entonces llegamos allá Y cierto Sí Bueno 15 días A esperar que llegara Inger El jefe De los marineros de Seares Cuando llega el jefe Marineros de Seares Todo el reporte mío El muchacho trabaja El muchacho va mejorando El muchacho va mejorando Y aparece un fenómeno Llamado Celestino López Señor Es todo deseado Por todas las organizaciones Cuando yo corro 7-2 Celestino 6-5 Celestino batea Saca todas las bolas Agarra el primer rolli Un brazalete Yo estoy al lado de él Y decía ¿Qué hago yo aquí? Bueno cuando yo agarro Ojo Estoy presionado Cuando agarro el primer rolli Agarro la bola Y la tiro duro Y la meto En una mate mango Que había allí Pues ahí estaba Una mate mango allí Y la meto En la mate mango Y veo que el gringo Hace así Se baja los lentes Denle uno más Me da un rolli Y vuelvo a agarrar Y la vuelvo a meter En la mate mango Ya No le den más Va a batear Celestino Guzmán No me acuerdo quién más Yo me paraba a los zurdos Yo no bateaba a los zurdos Yo me paraba a los zurdos Y me paró las dos manos A los zurdos no tenía mucha fuerza A la derecha Poquito No mucho Y Celestino sacó Todas las bolas Dios mío Tengo yo a perder el tiempo Para acá Termina el trayado Y nos vamos pues A esperar Y llega Jesús Salazar Y se mete para la habitación Y dice Bueno Aquí hubo un éxito Creo que van a firmar Tres peloteros Y yo me quedo tranquilo Pero en la habitación Habíamos Eran seis literas Claro Me llama José Moreno Que es el manager De De los bravos Que también Después que firme Fue otra Muy fundamental En mi carrera Y dice Guzmán por favor Pase un momentico Por acá Dígame Felicitaciones Y yo Chau ¿Y qué pasó? Este El jefe te quiere firmar Este Hay 25 mil dólares Para que Que te estamos ofreciendo Hay alguien que pida Hay alguien que Que pelee por tu Contrato Y yo Nadie Nadie Más solo que Rambo Eso es lo que yo quiero Eso es lo que yo quiero Y ya Con quien hay que hablar Con mi mamá y con mi papá Más nadie ya Y con el señor Parra Más nadie ya Yo voy a firmar Y así fue Pero Tú estabas convencido De que no firmaba No Es que fue un trallado Muy malo Que le dio dos veces A la mata de mango Que se acertó No sé si era donde Quería lanzar la pelota Lo que pasa es que Viste Lo que uno aprende Mi pueblo es mucha mata de mango Y cada ratito Yo la metí para El señor Llamado así Pero en algún momento Te dijeron Epá Vimos esto En algún momento Te nombraron El aspecto destacado Que tienen que haber notado Porque así por así Los reportes Los reportes Que daban Cosas que uno no sabía Pues los reportes Que daba José Moreno Y los jefes de la academia En ese tiempo Que yo trabajaba mucho Eso sí Me gustaba trabajar Pues Entonces Él decía Que yo Que iba mejorando Iba mejorando Iba mejorando Iba mejorando Después que firmo Primer año Somerly Bateó 136 Bendito Ojo Y hago dos errores Nada más Dos errores En el señor Esto Llega el jefe A chequear A los peloteros Recién firmados Nos hace un trallado Me va bien el trallado Agarré mi rolli Y llega el jefe Y me dice Mira aquí está Aquí está tu pasaje Aquí está tu pasaje Para que viaje Porque Lo difícil era salir Después de firmar Salir de De Somerly ¿En la league Verano Banderas? Nosotros estábamos En Bejuma Se jugaba Bejuma Entonces Aquí está tu pasaje Va Yo O sea Con tu defensa Yo te puedo enviar Ahorita para Estados Unidos Pero batean 136 Ya tienes un Precedente acá Si no bateas allá Te van a agotar Eso Yo no quiero que pase eso Pateame un poquito más Y mantén la defensa El señor Emilio Carraqueles También Fue parte de esa firma Yo le digo Señor Emilio Yo tengo que hablar Con usted Y con el Con el Con el Con el americano Ok Y caminamos Por el center field Y llega el americano Ahí me di cuenta Que cuando él hacía así Con los lentes Era que algo Le impresionaba Y le digo yo A Emilio Mira Emilio Que yo los engañé A ustedes Y pues Emilio dice Mira que él nos engañó A nosotros Y el tipo hace así Y se ha quitado los lentes ¿En qué nos engañaste? Lo que pasa es que yo no Ustedes saben que yo no corro mucho Yo no soy muy rápido Y yo Para firmar Yo dije que yo bateaba a los zurdos Y yo no bateaba a los zurdos Eso fue para buscar firma Y el gringo se ha echado a reír Y ríse y ríse Y dice ¿Qué quieres decir tú? Yo no quíteme eso Yo no quiero batear más a los zurdos No quiero No quiero Yo quiero batear nada más a la derecha Porque ahí es donde me siento bien Y el señor No, pero eso no es problema Tranquilo No batee más a los zurdos Bateo dos ochenta Y hago treinta y seis errores O sea, si no era una vaina Era otra Llegó el jefe Y me dijo Aquí está el pasaje Lo mismo Y me lo enseñaba Aquí está el pasaje Y la lista Donde estás para viajar No te voy a mandar así tampoco Pone las dos cosas juntos Tres años en Somerlí O sea, perdí demasiado tiempo Tres años en Somerlí Eso es demasiado El siguiente año Sí, quedé campeón bate MVP Y ahí sí llegó Y me dijo Vas primero Vas a viajar Ya, pero vas para intrusional primero Me mandan para intrusional En intrusional ¿Dónde fue eso? En Estados Unidos En Arizona En intrusional Me ponen a jugar Juegan O sea, yo batié Como cuatrocientos ochenta En intrusional ¿Cuatrocientos ochenta? Sí Sí, sí No, yo iba preparado Batié como cuatrocientos ochenta Ya cuando faltan dos días Para venir, ¿no? Nos llama el Field Coordinator El Fan Director Y a decir, ¿no? Que hicimos mal Que tenemos que mejorar Y antes de que el abra Tenía un traductor Antes de que él hablara Yo le dije Yo puedo venir Para el Erlican Y él se sorprende Ajá Y dice Un latino que quiera venir Para el Erlican Y que él mismo lo quiera O sea, que no venga obligado Sí Y me dice ¿Por qué tú quieres venir Para el Erlican? Y yo dije Porque yo quiero seguir mejorando Me dice Sabe que tienes que venir El seis de enero Yo me vengo El seis de enero Yo quiero estar aquí Me dijo Mira Si tú llegas Preparado Como llegaste a instruccional Yo te voy a Recuerda esas palabras Yo te voy a poner En el roster De clase A media Ojo Tenía que pasar por Extender Rookie Rookie de noche Para llegar a clase A media Y él me dice Yo te voy a poner En el roster De clase A media Por lo que hiciste Aquí en instruccional Tú no vas a jugar Esa liga Tú no vas a arrancar En esa liga Tú vas a jugar A la rookie Métetelo en la cabeza Pero si a ti te va bien ahí Ya nosotros tenemos Conocimiento Por lo que pasó ahora Yo vengo Y fui el seis de enero Llegué Y lo que hacíamos Era pesa Y agilidad Bateábamos dos veces A la semana En enero Y febrero Bueno fui Pesa, pesa, pesa Y agilidad Pesa, agilidad Me ponen ese roster Bateo 420 Y en el último corte Me bajan Y el tipo me llama Y me dice Yo te lo dije Tú no vas a Guay Pero quédate tranquilo Sigue haciendo Lo que estás haciendo Dios mío Está cuando ya bateamos Bueno me dejan extender Se van todos los equipos Empieza a extender Seis días después Empezamos a jugar Jugar, jugar, jugar Está bateando 536 En extender Recuerdo claro Y se lesiona Un pelotero En la clase A fuerte Llamado García Parra El hermano Del Nomar García Parra El hermano Del Nomar García Parra El Nomar García Parra Fue a mi universidad El hermano Y se lesiona Castro Un colombiano Y me llaman Mi rumie era Drúbal Cabrera Y llaman para el cuarto Y me dicen Jesús Prepárate Ven al estadio A buscar tus cosas Que vas para la clase A fuerte Se lesionaron dos peloteros Y vas para allá Por una semana Mete ropa por una semana Y yo le digo Cavi Me llaman Tengo que irme Para la fuerte Y me dice Coño Felicitaciones Gusi Mete mano Y yo le digo Yo creo que no Vengo más para acá Viste Estaba preparado Te agarro y me voy Cuando llego Está pichando por Seares Félix Hernández Y por Arizona Nada más y nada menos Que Fresita Este El piche de De La Guaira Caballo Prospecto Número uno de Arizona Tirando 98 Y Félix 98 En ese tiempo No existían esas velocidades No, no existían Y yo llego Llego tarde Por cuestiones de vuelo Y me pongo a ver el juego Y yo voy a ir a la pizarra 98 97 Y pelotazo Se vacían las banques Y me mandaron a mí Ya está muy duro O sea Eso era muy duro En esa época 97, 98 Eso era demasiado duro No jugué ese día Siguiente día Me dice el manager El mismo día Me dice el manager Mañana nos vamos de viaje Vamos a estar Ocho días por fuera Vamos Sin sacar nada El hotel Y nos vamos Me dice Estás jugando mañana Tercera base Segundo bate Bateo de 5-4 Carajo Si, yo fui por una semana De 5-4 Siguiente día El manager me dice Buen trabajo El mismo día Buen trabajo Mañana estás jugando Otra vez Estás de segundo bate Bateo de 4-3 El primer día Bateo de 5-4 Empujo 5 Y al segundo Bateo de 4-3 Y empujo 2 Y era de 9-7 Empujando 7 Entonces llega el manager Y me dice Mañana estás jugando otra vez Bateo de 4-2 Bueno, ¿y cómo te va a sentar? De 4-2 Nos vamos para otra serie O sea, en fin Yo mate Se recuperan los peloteros Un pelotero Y no me bajan Ya tengo un mes Jugando todos los días ¿Y cómo hiciste con la ropa? ¿Y cómo hiciste con la ropa? Exacto Y voy y me meto Por la oficina del manager Y le digo a Henry Cotto Henry Henry Cotto era el traductor Henry Pablo Habla tú por el manager Vamos que le pregunto una cosa ¿Qué pasa? Rocky Y le digo Mire, yo traje ropa Por una semana Yo no tengo más ropa Y me dijo Bueno, mientras mandas A buscar aquella Toma 100 dólares Y vaya A Ross Drey Forless Ross Drey Forless Que valga la Valga la cuña Ron, estamos Veniendo cualquier vaina Estamos a la orden Estamos a la orden, no Y cómprese Y cómprese su ropa Que usted todavía no se va de cara Bueno, y duré allí O sea, jugué todo el año La fuerte La clase da fuerte Batí 310 Empuede 73 carreras Ah, no, pero tú venías Con esa mañita de hace tiempo Bueno, me quedé allí Todo el año Gracias a Dios Como que recuperé Todo el tiempo Que había perdido Acá en No digo perdido Pues Sí, al final No termina siendo perdido Son circunstancias De la vida que tocan No, y que si no era así Probablemente no llegabas Preparado Como tú bien dices Exactamente A esas instancias Todo pasa porque Tiene que pasar Bien, bien Y con Cheo Moreno Que está acá ahorita Eso es una Una dictadura Que había que trabajar Pues Y él decía Yo no vengo para acá Ser amigo de ustedes Yo quiero que ustedes Sean peloteros Y oye Nos ponía O sea Deja trabajar Que vamos Trabajar Pero la diferencia Siempre la termina Poniendo el atleta Y ustedes que han jugado Un nivel de alta competencia Tienen que estar muy claros Con respecto a eso O sea Por más tiránico Que pueda ser un entrenador O que pueda ser un coach Si no está la voluntad En ti De mejorar No hay forma Ni manera Pero es que ni que te inyecten O sea Exactamente Eso no existe Eso es verdad Todo depende de uno Y cuando uno Se dé cuenta De que Eso fue como mi Yo me puse a mi familia En el hombro Y cuando tú te pones A tu familia En el hombro O sea Que sabes que Tu familia ve por tus ojos Tienes que trabajar Gasolina Tienes que trabajar O sea Tu familia va a comer Por lo que hagas tú No por lo que haga aquel Ni el otro O sea Tu familia va a comer Por tu trabajo Por los resultados De tu trabajo Y eso claro Eso habla también Eso habla de tus comienzos Dentro de la pelota En categorías Bueno Antes de que dieras El gran salto Pero ajá Háblame de Venezuela Porque tú comenzaste Con los cardenales ¿No? Sí Yo empecé Con cardenales Siempre Siempre Agradecido Siempre En cada entrevista En cada oportunidad Le doy la gracia A la organización De Cardenales General Por darme la oportunidad De firmar profesional acá Pues Pero por circunstancias De la vida También Había muchos peloteros Por encima de mí En ese momento Y No jugaba No creían en mí No me ponían a jugar Y yo quería jugar Como todo Yo quería enseñar Mi ¿Tú sabías Quién era el manager Ese año que llegaste? Cuando yo llegué En el 2000 Yo no iba Yo no iba a estar 2001 Yo no iba a estar En los planes Porque ahí había Muchos peloteros En la gran del liga Era mi primer año Yo me tiré Cuatro paralelas Y cuando me suben Que hago el equipo Era Phil Regan Y Phil Regan Me puso a jugar Phil Regan Me puso a jugar Y yo estaba bateando Yo tenía 17 empujadas Estaba bateando Dos ochenta Sacan a Phil Regan Y ponen a Soho Y ahí no jugué más No jugué más Y viene el cambio Yo le pedí el cambio A Emilio Carrasquel Yo le dije Emilio mira Sin polémica Porque uno cuando es novato Cuando pasa algo Y tú pides un cambio Y se lo dicen al manager Y el manager se molesta ¿Me entiendes? Claro Y pasó Pasó Hubo un problema Entonces yo le dije Pero ya va Yo estoy siendo Claro con usted Y claro conmigo mismo ¿Dónde voy a jugar yo aquí? Tenía peloteros Isturi Prospecto Navarro Adrugal Cabrera Este Escobar O sea Hugueto Estaban ahí ¿Dónde voy a jugar yo acá? Y tampoco había una promesa Ahí Quédate tranquilo Que si iban a jugar Nada O sea También me lo dijeron Mantente tranquilo Que vas a jugar Eso no pasó Entonces Yo pedí el cambio No sabía Pueden irme a cambiar No sabía Me cambié para Caracas Y Llegué a finales del 2007 A A los Leones del Caracas Pero fíjate No predestinado De ser maniado Claro De ser maniado Por Phil Regan La leyenda para el Caracas A que él se convirtiera Posteriormente Trece temporadas Después Una leyenda del Caracas Igualmente Papi El destino te he escrito ¿Viste? Eso Eso Coño bro Son demasiadas vainas O sea Y a medida que uno ha tenido Conversaciones con Con personajes Con atletas como tú Acá en el podcast Se da cuenta De que Realmente La carrera termina siendo Labrada por ustedes Pero pasan factores Condicionantes Que terminan señalando Cuál es la ruta Sí Pero tú sabes muy bien Que muchas veces La gente piensa Que los tipos Simplemente llegaron Y que tienen suerte Y que tal Oño vale El trabajo de hormiguita No claro Pero tú ya me lo vas a decir Mira la cara que pone Jesús Trabajo de hormiguita Que hay que hacer Desde el temprano Claro Fíjate que estamos hablando De los ocho años Yo siempre hablo Paja Y que tal No A Paja no Pero bueno Yo me fui a los catorce años Este hermano se fue a los ocho años Tú sabes lo que es eso ¿Sabes lo que es eso? Irte del amparo De tus padres A una ciudad Vivir con una familia Completamente distinta A prepararse solamente Por el sueño No joda No era fácil Mi mamá era Mi mamá era Sobreprotectora conmigo Todavía Mi mamá todavía 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 ¿Cómo se llama tu señora madre? La llaman la Toña Carmen Antonio Saludos patrona Nuestro respeto siempre Mamá Decir este nombre aquí Es difícil Porque yo conozco al Igmer Igmer es difícil Fíjate Pero te cambian al Caracas Y en ese momento Más allá de que se abriera Nuevamente la ilusión de jugar No te sentías cómodo en Cardenales ¿Cómo te sentiste en lo particular? Mira Porque eso De qué equipo eras tú Antes de llegar De qué equipo eras tú Antes de llegar Pero ya va Pero coño Y vamos por la autopista Para el 22 Vamos por la autopista A mí me cambian A mí me cambian Yo tenía En ese tiempo Cuando me cambian Finales del 2007 Un machito El machito era 87 Para los muchachos Le pusieron la barra Péxico Porque Tenía tubo y luz Y música Yo tenía Un televisor Un televisor Que había comprado en Marquisimeto En un centro comercial Un culón ¿Dónde metí yo ese televisor? Si traigo las maletas Tiene música ¿Dónde lo metí? Lo pongo alante Y no cabía alante Y vengo yo con mi carro Vengo para Caracas ¿Y quisiste con el televisor? Bueno, para sacarlo Y para meterlo en su campeón Me llama Iber Hernández Y me dice Tienes que venirte Para Puerto de la Cruz Que el equipo está acá Cuando llego allá ¿Con ese poco Ahí dentro del carro? No, no Exacto Es difícil Cuando llego Sale El primero El primero que me encuentro Aparte del gerente Que era Ives El Clovey Y Bola 8 Me dice Siéntate aquí Y bienvenido Y en eso sale Castillo Bola 8 El relevista Vale Juan Carlos Gutiérrez Juan Carlos Gutiérrez Sale Castillo En paz descanse Y ahí me dice Cuenta conmigo Oh, sin conocerme Cuenta conmigo Para lo que sea Ya desde una vez Recuerdo No jugué ese día El siguiente día Carlos Hernández El manager Llega y me dice Yo estoy en la raya Me dice Oye chiquito Una pregunta ¿Dónde te sientes tú mejor? Ray Phil O Le Phil Y digo yo Entre mí De vaina no dijo En Cumanacoa Y digo yo Digo yo Entre mí Dios mío Pero yo soy En Phil Y digo yo Mira yo Y verdad Que en la clase A fuerte Yo le digo Yo jugué más Este Ray Phil En clase A fuerte Y me dice O sea que te sientes Mejor ahí Ok El center Phil Es tuyo Bienvenido Bueno Vamos a guerrear Welcome to the lease Y se me acerca Robert Cedeño Y me dice Oye chiquito Todo fly Que salga De la raya De fao Para allá Es mío Todo lo que salga De la raya Para acá Es tuyo Dice Robert Cedeño Eso es mío Y yo no soy Aufil Natural Pero había jugado Pocos juegos Me dice Ya las piernas Mías no son las mismas No llenando Corro Ya sabes Lo del fao Para allá Es mío Lo bueno Para acá Es tuyo Entonces Tengo a Boabreo En el raya Roger Cedeño En el lef Omar Vizquel En el sion José Castillo Tercera No había más sencillo Vale Marco Escútero Segunda Macía Primera Henry Blanco Quechando Y Alex Cabrera Designado Ya va El único Que no era Grande Liga En ese line No era yo Imagínate Dios mío Me mandaron Para la guerra Ese día No bateo Y al siguiente día Caracas Coño Pero ya Déjame agarrarte ¿Cómo te sentiste Al verte Inmerso En ese line De puras estrellas Y tu llegando Rookicito ahí Ahora te voy a decir Que sentí Llegamos a Caracas Caracas Magallanes Primer juego Ay Chito Marre A todos los querían Que te cambiaran Jesús Man Centerfield Los huevos Eran a las 7 y media De la noche Y yo salgo A estrecharme A las 7 A las 7 Y cuando me estoy Estrechando Yo no veo A nadie En el estadio O sea Escucho Poquita gente Que estaban llegando Y el Beto Beto Méndez Me dice Vez acá Vez acá Y con vos A las 7 y media Vas a pasar Media hora Estrechando Te vas a cansar Espérate un perro Bueno Es verdad Y yo Disciplinado Esperando 7 y 15 Veía el reloj Entraba A las 7 y 15 Cuando salgo Ya el estadio Está full Y empieza a escuchar Como un avispero Cuando yo llego A la raya Que veo Y empiezan Los poquitos Globitos Por allá Va, va, va A pegar Que yo corro De la raya Al centerfield Yo no sentía Que pisaba Se lo juro Por Dios Un poquito Estaba un poquito Asustado Yo no pensaba Que pisaba Y ese Dios mío Que es esto Cuando corro De ella para acá Que hago así Nublado Nublado Te lo juro por Dios Y mis hijos Nublado Y dice ¿Qué es pues? Es un juego ¿Qué va a pasar? Me estrecho Hago unas carreritas Y me estrecho Y me meto Y ahora El line De los leones Del caraca Hermano Y ese león Cuando yo salgo Que ese estadio Está furio Ahí fue el peor Dios mío ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Dios mío El primer batazo En dicha Me da una línea Y salgo yo para adelante Y la bola me pasó Cuando yo voy a buscar La bola Lo menos que yo vi Fue la pelota ¿Qué voy a ver? Si eso era vaso La pelota Se me pegó vaso Muchachos Menos mal Que después Estaba pichando Carlos Hernández Por ello Recuerdo ese día Doy hi El primer turno Y me pasa Ok tranquilo Vamos vamos Y después di un honrón Y yo fui al MVP ese día Ahí se me quitó todo Ah bueno claro Vamos a jugar pelota Ojalá yo hubiera tenido Un debut así Bueno el debut Fue acá en Puerto la Cruz No me fue muy bien Pero ahí con Magallanes Como que fue O sea Asienta pues Bueno después Terminé Me faltaba un poquito Juego Porque yo llegué Como el 27 de noviembre Y después El siguiente año Si llegué Desde el principio El siguiente año Pedazo de año ¿No? Si muy Ojo yo Yo siempre Le Le atribuyo Más del 60% De ese año A mi compañero No estaba fácil Ese año Pincharle Pincharle a John Jay Primer bate Estaba protegido O sea John Jay Primer bate Segundo bate Escútero Tercer bate Castillo Cuarto bate Yo Quinto bate O era Josh Kroger O era Este Tenemos a Jordan Brown Teníamos a Carlos Maldonado Jackson Meliá Cuando jugaba Este No no Carropeña No no Eso era Eso O sea A quien le picha O a quien pasas Para picharle a otra Alex Cabrera Era cuarto bate Yo era el tercero Perdón Escútero El segundo Quinto bate Castillo O sea A quien tu pasas Para no Si Yo era el novato Píchenle Porque Cabrera No nos va a matar Y yo siempre Tenía ese sentido En base Siempre Siempre Pues yo digo Hay que traerlas Hay que hacerlo Hay que hacerlo Mucha gente Tiene un coñazo En base Durante la carrera Y no pasa nada Y no pasa nada Pero que Problemita ese Posteriormente Cuando ya el tipo Termina con su olidad Número a mitad de temporada Y dicen Ay a ese tampoco Se le puede pichar Que fenómeno eso Claro Y claro Luego viene O sea Esa temporada 2008-2009 Es cuando quedas MVP ¿No? Sí Entonces 67 Carreras Impulsadas ¿Cuál fue la guinda Que le faltó A ese campeón A esa temporada? Quedar campeón Quedar campeón Perdimos un séptimo juego Con los Tigres de Aragua Yo sí recuerdo eso O sea Eran los Tigres En ese momento también No, es que se jugaba pelota O sea Era El nivel era realmente alto Era jugar pelota O sea Yo me pongo a ver ahorita O sea Y le comento A mis compañeros Eso era Grandes Ligas Hermano O sea Eso era Y yo digo que El nivel de presión Era más grande Que en Grandes Ligas ¿Por qué? La gente La gente se mete en el juego La gente se mete en el juego Y aquí En ese momento Yo recuerdo Que Los peloteros venían a jugar Aquí no Aquí yo recuerdo Boabreu Uguet Y yo aprendí eso De ellos Pues yo Yo creo que Creo que es un error Decir esto acá Porque hay un estatuto De la liga Que no se puede Eso Yo llegaba Y yo decía No, vamos a jugar Ojo Cuando estaba Iber Hernández Que se podía Hacer eso Pues Personas serias En eso Este También estaba el monstruo José Manuel Fernández En ese tiempo Y yo No, que tiene que firmar El contrato Ojo Lo decían Ven a firmar el contrato Y yo Yo firmo al final Yo vine a jugar pelota Y después yo me sentaba Con ellos ¿Cuánto Merezco yo? Que bravo eso O sea Y no Y Boabreu Una anécdota De Boabreu Él era el rumi En mi locker Y Boabreu ¿Dónde está el monstruo? ¡Monstruo! ¡Monstruo! ¡Ven acá! Saco como Ocho cheques ¡Monstruo yo me con esto! Que yo Esto lo tengo Las dos temporadas Que tengo aquí No los he cobrado Bendito O sea Oño Ojo Ojo Es para que vean Que ese tipo Venía a jugar Porque le gustaba Porque le gustaba Claro Porque ese tipo Quería estar ahí En el terreno ¿Me entiendes? Entonces Si lo hace ese tipo Voy a llegar yo Eso Esa Esa era la siguiente pregunta La influencia Jesús Guzmán A decirle No Si no me dan esto No firmo O sea Es a jugar pelota Muchachos Es a jugar pelota Y quédense quietos Ojo Nos trataban Grandes Ligas También Pues ahí no había quejas De ningún tipo Entonces ¿Cómo tú No vas a jugar pelota? Pero es que Claro Cuando juegas Cuando juegas Con los Leones Del Caracas Oye El Caracas Por Dios No hay culpa No hay culpa Que me pongas Me pongas Exultante Me pongas Exultante Tengo que subir El volumen Oye Pero esa temporada Te sirvió luego Para tener tu primer Tu primera subida A las Grandes Ligas ¿No? Sí Sí Gigantes Los Gigantes Bueno Esa es otra anécdota Porque yo Firmo Después de la temporada Esa que tuve En clase A fuerte Yo O sea Hay otras anécdotas Ahí que estamos obviando Yo quedo campeón bate En AA Con Oakland Y Perdonen Si estoy siendo Muy yoísta Pero Estoy diciendo Lo que me pasó Entonces Quedo campeón bate Y Oakland Me ofrece contrato Y yo le digo Mire Yo lo único que quiero es Que me inviten A entrenamiento De Grandes Ligas Yo lo que quiero es Que me vea El manager De Grandes Ligas Y llegué y me dice ¿Cuánto cobrabas Tú el año pasado? Yo le digo Yo cobraba En AA 6500 dólares Como agente libre Y en AAA 9500 dólares 9500 dólares Y me dice Bueno Te vamos a aumentar 500 Y 500 No me aumenta el plata Yo lo que quiero es A entrenamiento De Grandes Ligas Me dan lo mismo No importa Y me dicen Bueno ok Está bien Dame un chance Y te llamamos ¿Eso es lo que tú quieres? Sí Bueno No No hay espacio Para invitarte A entrenamiento Lo que podemos hacer es No vas a tener Un locker Vas a tener En Liga Menor Y te subimos Agarras unos turnos Y digo yo Bueno Mándeme el contrato Pero no lo firmé Y lo guardé Y me llama La gente de San Francisco Y me dice Jesús ¿Qué es lo que tú quieres? Yo quiero Yo quiero Ir a entrenamiento De Grandes Ligas ¿Cuánto ganas tú? Me preguntó Bobby Eva En ese tiempo ¿Cuánto ganas tú? Yo digo mira 6500 en AA Y 7000 Y 9500 en AAA Ok ¿Cuánto aspiras tú? No quiero que me aumenten el sueldo Yo lo que quiero Es que me vea Lo mismo Quiero que me vea El manager de Grandes Ligas Dame 3 segundos He dicho como Están hechos Como a los 3 minutos Me llaman Me llaman Jugamos Caracas Magallanes Ese día Me llama Y me dice Jesús Te vamos a dar 15 mil dólares Así juegues en la rookie Así juegues en la rookie El 2008 Mensual Así juegues en la rookie Y vas para el entrenamiento De Grandes Ligas Yo mándenme el contrato Llegó al Guasile ese día Pero todo esto pasa Por medio de Jonathan Array También Llega al Guasile ese día Con una servilleta Un papel Siendo Trabajando él con Magallanes Y se metió Y yo firmé Con una servilleta Yo Jesús Guzmán O sea firmo Cosas profundas Porque no llegaba El contrato a tiempo ¿Me entiendes? Entonces yo Y tuve que firmarlo Y él grabándome Y broma Y lo mandó Ya entonces Ahí se hace oficial Que firmé Cosas Francisco Y voy para el entrenamiento De Grandes Ligas Y la gente de Oakland Se molestó conmigo Me imagino Pero es que ya va Yo estoy buscando Y mire O sea Pienso que Que Dios Me guió O sea como Que cálmate Que vienen cosas mejores Y eso ¿Y ellos nunca te pidieron Ellos nunca te pidieron El contrato firmado Los de Yo no lo firmé Pero no lo firmaste Pero nunca te dijeron Mira vamos a firmarlo ¿Qué pasó? O Cla Me manda el contrato Y la gente de San Francisco Me mandó a tomarle foto El contrato Escanearlo Y pasárselo Claro Porque se podían Pender un problema Claro Claro Pero fíjate Al final era el mismo Cuento de los 10 mil ¿Te acuerdas? Sí Ya que yo 10 mil Y Que mejor no firmo Entonces me Uño vale Tiene una página de datos Ese año Es que me va bien Acá en Venezuela Y es el El 2009 El mundial Ok Soho me manda a llamar Jugamos allá En Barquisimete Soho me manda a llamar Y me dice Que si quiero ir Para el mundial Yo le digo Soho mira Yo creo que no hay nada Más especial en el mundo Que representar su país Yo creo que eso es lo mejor Que debe Haber para cada atleta O sea Lo que debe tener cada atleta Llevar el peso De la camiseta Y que sepa De todo tu país Depende de tu Peleando por una medalla O por algo De tu país Eso es lo mejor del mundo Pues si uno lo ve Que no está allí Y se le Se le engrincha la piel a uno Imagínase estar allí Claro Entonces Le dije eso Bueno Pase lo que pase Si te bajan Usted viene para acá Te voy a atajar allí Jesús Aquel Inconveniente Cuando pides el cambio En Cardenales Estando soho de manager No impidió el hecho Eso se solventó al final Y no impidió el hecho Que te llamara Eso fue antes Ese problema Por eso te digo O sea Eso no perduró en el tiempo Como para que no te tomaran En cuenta Para la Para la selección nacional No No porque después Después como que O sea Fueron O sea Se habló pues Se habló Y Que bueno eso Claro porque Hubo un conveniente ahí Que se aclaró en su momento Porque yo siempre tuve La voluntad de decir las cosas En la cara Porque hay veces Hay personas que dicen Que yo no estoy de acuerdo Yo le digo la verdad A la gente en la cara No Siempre hay forma Hay forma y momento Tú no puedes andar en la vida Creyendo que tú eres No no Porque hay un momento Que tú estás Si yo te digo una verdad Si sea verdad De mala manera Tú me puedes La sinceridad Sin empatía Es crueldad Exactamente Si se la dicen privado Como amigo tuyo Mira esto 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 Ah bueno Ahí tú te entenderás Pero yo no Siempre la dije En el momento Que tenía que decirla Que bueno Entonces bueno Me voy Para sprint training Hay dos estadios Donde están Los Que tienen el equipo hecho Y los que tienen Posibilidad de hacerlo Y el otro estadio Donde están Los Rookies Y yo estaba en el otro estadio Pero yo estaba bien Yo vengo Vengo arrastrando Tenía cuatro años Arrastrando eso Y Yo me la pasaba Con un puertorriqueño Llamado Andrés Torres Que Omar Infante Me dijo Si vas para San Francisco Pégate a Andrés Torres Júntate con ese chamo Porque ese chamo Le gusta trabajar mucho Y cierto O sea Eso es un fenómeno Trabajando Y me pegué con él Entonces Él estaba aquí Con un chance Hacer el equipo Y yo estaba con él Entonces Pero siempre andamos juntos Este En un juego Yo no jugaba El juego abierto Me hice el manager Yo echaba mucho chiste Y Andrés Torres Se reía mucho Y me decía Nos van a bajar Nos van a bajar Deja el relajo Deja el relajo Deja el relajo Yo es que te quieto Andrés Disfruta Le decía yo Disfruta Que ahorita me van a meter Y yo voy a un honrón Primer turno Guzzi Y le digo yo algo así Agui Si me tiras recta la vez acá Primer turno Juan Ron Juego abierto Una buena idea Sigo el siguiente día Con Andrés Torres Con el mismo relajo Juego cerrado Piche zurdo Guzmán Hombre en segunda Del empate Llego yo Un doble contra la pared Y esa es la broma Tercer turno Juego abierto Y le digo Agui Si me llega a tirar recta Se la voy a sacar Recta Pan Honrón Y me dice Agui Guzzi Que ella La broma estaba como agarrando Estoy en el otro terreno Y viene Bruce Bochy Y yo estoy soltando el brazo Y me dice Que es el manager Y me dice Guzmán Tengo que hablar contigo Y yo ya me va a bajar Razón tenía Andrés Y me dice Y me dice No, 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 no Tienes que irte Para Florida Y yo me cambiaron Dice No, no, no Aquí está la carta Del mundial Tú estás invitado Para el mundial Y nosotros No podemos impedirte Que tú vayas A representar Tu país Digo yo Dios mío Este es mi primer Mi primer Campo de entrenamiento O sea Yo no he llegado A la hora de la liga ¿Dónde voy a jugar yo allá? O sea Es un poco de caballo Que había en ese pliego Estás viendo Como que se enturbecía todo ¿No? Sí, claro Y con ese poco de caballo Que está allí O sea Hay cútero Viquel Abreu Todo ese poco de gente ¿Dónde soy de huevo? ¿Dónde voy yo? Recuerdo yo Que agarró la carta Sin abrirla La rompí Y le digo Yo no puedo ir para allá Porque Este es mi primer año Y yo quiero que tú me veas Y me dijo Yo no podía impedirte Tenía que venir A decírtelo Pero buena decisión Porque aquí estás Abriendo ojos Y desde A partir de mañana Vas a empezar Otro estadio Y vas a empezar A jugar más No por esto Que estás haciendo De que rompiste la carta Ni nada de eso Es que Has demostrado Que puedes batir Y vas a empezar A jugar más Eso no lo sabías ¿Ah? Eso no lo sabías Antes de No, no, no Y yo era tercera base Ahí es donde a mí Me hacen primera base En ese movimiento De ahí para allá Que me dice Ahora voy a empezar A jugar más Me dice Toma J.T. Snow J.T. Snow Claro Mandó a hacerme un guante Overnight Como se dice Overnight Me llegó Un día para otro Un día para otro Toma Vas a empezar A jugar a primera base Porque tienes chance De hacer el equipo Yo batí 412 Me fue muy bien Muy bien Muy bien No había manera De que me bajaran Pero Ya el equipo estaba hecho Yo fui un problema agradable Valga la La aclaración Sí O sea Yo fui un problema agradable Porque yo no tenía Ningún plan conmigo Pero es que batí mucho Entonces Cuando el manager me baja Yo recuerdo Claro Estoy yo Por ponerme primero Yo algo así Y él Lo digo así Porque estaba de frente Y aquí estaba una pared Con un calendario Cuando yo llego Él no me ve a la cara Y le dice Agui Agui era mi traductor Agui Se vaya tranquilo Coño Yo me voy ¿Cómo descendiste? O sea Bien Estabas claro con eso Sí Yo Claro Yo Bien porque hice mi trabajo Esa es la mejor sensación Del mundo Entonces le di la mano Y dice Agui no te vayas Y yo me voy A hacer mi maleta Y Agui fue Me aseguro Si ese señor Te mandó a pedir disculpas O sea Que él no Que él no tenía moral Con qué bajar Pero es una decisión Que Que escapaba Hasta de sus manos Y Quédate tranquilo Que vayas a hacer Lo que tienes que hacer Y Que vas a estar aquí Y así fue Así fue Oña pero Parece Parece que viviera la vida Con apuntador ¿Sabes? Cuando te están diciendo ¿Qué coño vas a hacer? Así que Haz esto Que te va a salir bien Qué arrecho Bro Sí Sí Tú dijiste una palabra Que también se la dije A mi compadre Que está sentado allí Temprano Yo Yo pienso que la vida Te va dando destello En lo que tú eres bueno Como te va presentando Circunstancias Tú eres bueno aquí Tú te desempeñas Y Hay personas Que lo hacen Y saben que son buenos Y se quedan ahí Ah yo soy bueno en esto La zona de confort Exacto Y no siguen Y no siguen Entonces llega el momento Que está la encrucijada O agarras tu carril O agarras el que no es Pero ya Vienes con Con un evento atrás Que desperdiciate tú No le eches la vida Claro, claro Porque Dios te lo enseñó Pues Yo pienso que cada quien Llegó a este mundo Para algo Y a uno se le hacen Más fácil que a otro Hay peloteros que tienen Más condiciones que a otro Y basquetbolistas Y Fenómenos pues Pero hay peloteros Que yo pienso que Como dice Robert Pedro El trabajo paga Claro Tarde o temprano Trabajo paga Tarde o temprano Si paga Si paga La única Hablamos de eso Por lo menos en el baloncesto La vaina es siempre El desarrollo Tú dices La gente cree Que eso viene De un día para otro La gente cree Que es solamente talento Pablo Y no es así El talento se desarrolla El talento está primero Que el trabajo Solamente del diccionario El talento yo pienso Que te llega Te acompaña Hasta cierto Hasta cierto límite Te puede presentar Hasta un momento Es específico Exacto Pero todo eso Que me cuentas Y claro No ganaste En la temporada De tu MVP Pero el año siguiente Se damos el batacazo Ese es el momento Más bonito Que he tenido en mi carrera Ajá Cuéntate Ojo Uno 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 juega El pelotero firma Con un sueño De llegar a Grandes Ligas Ajá Claro Yo lo hice Antes de quedar campeón Acá en Venezuela Pero es que jugar aquí Es otro pedo hermano Bueno Si lo dicen Si lo dicen Los importados O sea Jugar aquí Es otra cuestión Estás jugando con tu gente O sea La gente Tu familia Te está viendo Todo el mundo sabe Que tú estás allí En Grandes Ligas Tú haces un error Y la gente Aparece en el periódico Chiquitico Eso es de Guzmán Y no Aquí hasta Un restaurante Dice Oye 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 Es ese error ¿Qué ha pasado? ¿Te ha pasado esto? Claro Claro Yo estaba batiendo Yo estaba batiendo muy bien Ese año El MVP Estaba batiendo bastante Y me fui Creo que con Magallanes Me fui En blanco En un juego Y voy a un restaurante Y llegó un tipo Y me dice Año Vamos a ver si bateamos Hermano No estaba bateando nada Yo estaba Yo estaba matando ¿Cómo le responde? No Sí Entonces bueno Yo pienso que ese es el momento Cuando O sea Más bonito De mi carrera Cuando quedamos campeones Aquí 2009 2010 ¿2009? ¿2009? ¿2009? ¿20010? ¿2009? ¿20010? ¿2009? ¿20010? ¿20010? Siempre Todo el año Coño Pero es que Pero es que Lo que describiste Hace un rato De que Bueno Tú llegabas Y no discutías El contrato Si no Después Coño ¿Qué tal? Porque los peloteros Lo hacían así Eso demostraba El compromiso Y las ganas De la gente De querer ganar Cuando tú tienes eso En un equipo Pareciera que no hace falta Más nada ¿Verdad? No hace falta Más nada Era increíble O sea Era una cuestión Antes O sea 2007 Tú llegabas Al estadio temprano Yo digo temprano Dos y media Aún Y ya Henry Blanco Estaba allí O sea Henry Blanco Regañaba A Boabreo Regañaba A Audeurbina Que nunca Los vi llegar tarde Pero Hay códigos En El vasque En En El ejército En Todo hay código O sea Si el estrés En ese tiempo Era A las Cuatro A las Cuatro y quince Si Cuatro y quince La tarde Porque el juego Era a las siete y media O cuatro y media Tarde Tarde En el béisbol Es llegar a las Dos y media Carajo Si, si En el béisbol Es tarde Eso Porque tú tienes que Prepararte antes Muchas cosas Y Si estás Henry A ver que Henry Era imposible Henry llegaba A las diez de la mañana Al estadio Entonces Tú llegabas Y llegabas A vos Abreo Y llegabas A las dos Dos y media Que es temprano Henry se molestaba La gente se quejaba De Kobe Bryant Kobe Bryant Llegaba como cuatro o cinco horas Antes del partido Staples Center Había veces que se quedaba Durmiendo ahí La noche antes Justamente para llegar Y hacer sus tiros Prepararse Concentrarse Comer ahí Dormir Y luego salir a matar Entonces Oye Eso es una cosa Que no sé Que no hablamos mucho acá Especialmente con los invitados Del béisbol Pero Coño ¿Qué influencia tuvo eso Que tú ves a todos esos caballos Por lo menos a Henry Blanco Llegando temprano ¿Cómo eso influyó en tu carrera? ¿Por qué? ¿Y cómo eso puede ayudar a los chamos? Porque los chamos A veces no se dan cuenta De esa baile Siempre he hablado de eso también Esa gente Esos tipos te enseñan a ganar Ahí Claro Esos tipos te Te enseñan a ganar O sea Voy a decir una Mala palabra acá Que se usa mucho En el béisbol Ahí en ese En ese En ese clujado No había comer mierda Como se dice En términos deportivos Pues no No había ese tipo de peloteros Esos tipos caballos O sea caballos Y que no O sea ¿Te ha tocado un clujado Con un tipo de esos? Mira no No hace falta Que le diga el nombre No pasa nada No, 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 no No, no, no Gracias a Dios No Porque Este Yo creo que esa época Fue mejorando Pero me dicen que antes Era difícil Hasta los mismos peloteros De Caracas Me dicen que Que eso antes Antes era difícil Antes era Fuerte Con los novatos Y cuestión Pero estos tipos no Con los que yo viví ahí Henry Blanco Bueno la gente habla De Ale González Por su cara Pero es uno de los peloteros Más divertidos Y chistosos Con los que yo he estado En mi vida Eso es un personaje Hermano Que provoca tener Un clujado Aparte de José Castillo También Que Dios lo tenga En su lugar Que estará jugando En la liga de espaciales Porque Se merece eso Amén Mire Otro Por ahí vi Un post tuyo ¿No? Haciendo una comparación Ahí de tus estadísticas Como En los leones del Caracas Con Con Bob Abreu ¿No? Comparándote ahí Pero entonces Nosotros tenemos Una dinámica acá Con respecto a eso Siendo Él tu ídolo Háblame tú ¿Quién es el mejor pelotero De la historia de Venezuela? Chama Mira ¿Estás consciente Del pedo en que te vas a meter Aquí para abajo? No, no Porque eso es Es una cosa loca Lo que pasa Eso se ha Eso es un tema ahorita Bastante Controversial Como se dice Pero mire hermano Nosotros tenemos Un tipo llamado Miguel Cabrera Que yo pienso Que es el papá De Todos Los peloteros Que Que están Creciendo Todos los que O sea Yo creo que difícil está Para los que agarren El testigo de De Miguel Porque Ronald Acuña Va a ser un pelotero Que se va a perder De vista Ya se pierde De vista Ya se pierde De vista Pero Yo no soy pitonizo Para saber Que puede Que más puede hacer Ronald Acuña Ojo Yo no le veo techo A Ronald Acuña Hermano Yo no le veo techo Yo pienso que ese muchacho Está por encima Del nivel Pero yo no soy pitonizo Pues yo no puedo Predecir Hasta donde va a llegar Claro Si eso es Y que la barra de Miguel Quedó realmente alta Eso sería Irresponsabilidad De mi vida De mi parte Perdón Predecir algo Porque yo no soy pitonizo Pues yo no soy Yo no leo El futuro Ni nada de eso Pienso que Altuve Y Ronald Acuña Ronald Acuña y Altuve La tienen difícil No por las condiciones Que tengan Sino por lo que hizo Miguel Cabrera Muy alta la vara Demasiado Yo tengo una anécdota De Altuve Que lo quiero mucho Lo aprecio mucho Como mi hermano Porque jugué con él Y le tengo mucho cariño Altuve dice que Una vez estaban jugando Una caimanera De De básquet Y Altuve estaba empezando Eso me lo cuenta Altuve En el 2001 Altuve jugaba jugando Una caimanera de básquet Carajo Altuve es un fenómeno Altuve es un fenómeno Lo que pasa es que Altuve es un chamo Muy tranquilo Pero Altuve es un fenómeno Entonces Altuve Está jugando la caimanera de básquet Y él está jugando con Miguel Y otro pana Son tres para tres Lo sacan Y Miguel está viendo La partida Y Altuve es chiquitico Miguel está grande Pero Altuve está jugando Pero está pendiente De su temporada De su Mira la mente De ese muchacho Y le dice El mío Miguel ¿Cuáles son las metas Que tú te pones Cada año Cuando vas a A jugar? Miguel no está escuchando Pero está viendo la partida Y dice Coño menor Las metas que yo me pongo Todos los años es Batear sobre Tres treinta Empujar más de Ciento treinta carreras Y dar más de Treinta y cinco Con ron Y a todos Están quedando así Porque hay que ponerse Metas pequeñas Menor Porque te la pones Muy alta Si no la cumple Te pones Y Arturo Tan chiquita Así Si entonces O sea Yo pienso Lo repito Eso que hizo Esto que está haciendo Ronald Acuña Eso ha pasado Una sola vez En la historia De la vida Pero En ciento veinte años Que tiene la grande liga No Han habido Veinte Triple corona Nosotros tenemos Un triple coronado Este Yo creo que eso No es un tema Lo diré Lo diré el tiempo Al final No, no Exacto Yo creo que eso No es un tema Que Que Cree discordia O sea que es un problema De De Altuve Y Acuña Porque son los que tienen Esa 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 Por cierto Tienen que agarrarse testigos O sea Ya lo que Miguel Ya lo de Miguel Está hecho ¿Me entiendes? Ya eso está hecho Ya eso es realidad Aquí está pues muchachos Ahora Ahora le toca a ustedes Esos muchachos tienen No tienen techo Pues No tienen techo Ahora ya El problema es de ellos O sea No el que se siente aquí Y de su opinión Así es Yo dejo Yo se lo he dicho Yo se lo he dicho personal Tanto personal Como por mensajes Hermano Lo que viene de ustedes No es fácil Lo que dejó Miguel Cabrera Como Como herencia Ya tú sabes Tenemos un solo salón de la fama Vamos a hacer el próximo Ya va No claro Puede ser que tengamos dos mal Altuve Y Y Y Ronald Eso depende No tanto de ellos Es que se mantengan sanos ¿Me entiendes? Porque tienen todas las cualidades Y las habilidades Para lograr hasta más que Miguel O sea O Ronald Y Altuve Porque ya tiene un poquito más de edad Pero Ronald tiene papás a Miguel Pero eso es Cuestión De que no se lesione Y que él trabaje Porque ojo Echamo trabaja Echamo se prepara Echamo trabaja Hay que para hacer lo que hace No puede hacerlo sin prepararse A Ronald Acuña se prepara Echamo un profesional Es una muestra Tranquilo Callado Tuve la oportunidad De compartir con él el año pasado En el Clubado de los Tiburones Y es un profesional Echamo Si se mantiene así Creo que Se lo dije una vez En un post viejo Que tengo acá Que tiene toda la oportunidad De ser la cara De la Grandes Ligas Sin lugar a dudas Fíjate Hablaste de José Castillo Cuando llegaste Al Clubado de los Leones En el Caracas Estaban en Oriente En el Chico Cierto Háblame de José Porque fíjate Que por momentos Inclusive Primero sonaba el hacha Que era lo que lo representaba Por ahí dicen Que el reggaetón Que se ha hecho en este país Más cantado Y más sonado En la historia De la música Pero a ti te representaba El Rucio Moro De Reinaldo Armas Que probablemente Sea el cantautor Más prolífero Que haya tenido En nuestro país Sin lugar a dudas Sí Hablamos de esa simbiosis Y fíjate Los representantes En géneros musicales Totalmente disímiles Mira Eso fue una época Bonita O sea Bonita La gente dice Yo pongo Mis posts Mis cosas en Instagram Y la gente dice Vas a seguir con lo mismo Pero ya va Eso es mío Claro Eso es lo que yo viví Eso es lo que yo disfruté Lo que yo disfruto Lo que mis hijos Les va a quedar Pues eso Ese es el legado Claro Eso es Esa es mi Mi emoción Entonces Compartir Con un pelotero Como lo fue José Castillo Eso es Eso es indescriptible Hermano Se me salen las lágrimas Porque yo Yo acechamos Lo aprecié mucho Lo quise mucho Lo quiero mucho todavía Y Tener ese chamo En el club Era una bendición Era una bendición Esa era la alegría De De nosotros Y el corazón Que tenía La personalidad Que tenía Era otro peo Como se dice Fíjate que Para hacer un paralelismo En ese momento Yo estaba en TV Teníamos un programa De corte de protección Llamado TV En la jugada Y Cuando yo me entero Nos toca Nos toca irnos A la pausa Publicidad Y Y yo no pude Coño Me puede echar un trago Whiskey Kitsch Claro Por favor Vamos a cambiarlo Por el café Sí, sí Cambiar el café Por whisky Me tocaron esa tecla Y era Que no tapas Lo hacemos Lo hacemos Porque creemos Que José Castillo Se merece El hecho De que lo homenajeemos De esa manera Estamos hablando Del Caracas Y es imposible Mira yo tengo Dos anécdotas Muchas Pero hay dos De José Una vez me dice Este Vamos a Vamos a cenar Tú y yo Te espero En el lobby A las Siete de la noche Era ley seca Y bajo yo temprano Y lo espero ahí Y empieza A darme vuelta Por la Mercedes Y vuelta Y vuelta Y vuelta Y dice Andrés Vamos a comer Ocho de la noche Nueve de la noche Diez de la noche Me decíamos Vamos a pararnos En Un restaurante Ahí muy famoso Aquí en la Mercedes Entra y sale Llega con media botella De De whisky Me decíamos Tomando un trago Si yo salía a comer Pero yo no puedo hablar Nada Pues el caballo Que me está Y yo Y tú con hambre Y vuelta Y vuelta Él tenía Él tenía una camioneta Del año Que aquí Era Era O sea Era extraña Pero era un camionetón Y nos paramos Los perros calienteros Calienteros Que están ahí Las Mercedes Que son Como que hay que Que los regalan No sé si los regalan No sé si los regalan Oye Si los regalan Aviso para ahí Donde yo hago Donde yo hago Ahí había una Una cola de gente Y llega esa camioneta Y todo el mundo Voltea O sea Normal Fuu Y dice Bájate Y yo le digo Vamos a comer aquí Y dice Sí Bájate Vamos a comer aquí Pero que ahorita Vamos a hacer la cola Nos bajamos Hacemos la cola Y la gente nos vio Pues nos Estábamos Estábamos En el prime Sí Estábamos de moda Entonces toda la gente Nos ve Guau Y foto Y foto Y foto Y foto Y dale Caminando la cola Y foto Y foto Y me decía Tómate con la foto Y ríete Y foto Y foto Y foto Cuando nos falta poquito Llega una muchacha Que está delante de nosotros Que veía Y volteaba Veía Y volteaba para la cola Cuando nos faltan Tres personas Llega la muchacha Y dice Ay Yo me puedo tomar Una foto con ustedes Y dice Castillo Claro La pone en el medio Se toma la foto Y dice Ay disculpe ¿Quiénes son ustedes? Y dice Castillo Chino y Nacho Entonces pedimos Los perros calientes Pedimos Pedimos los perros calientes Pedimos los perros calientes Y llega Y llega José Castillo Y me dice ¿Tú sabes Para qué yo te traje Para acá? Yo le digo A comer Nah Eso es lo de menos Para que ya vayas Comprometiéndote Con la gente Porque aquí Porque aquí la gente Va a empezar A quererte Y ya tú tienes Que saber Que esta va a ser Tu ciudad Esta va a ser La gente Que te va a querer A ti Aprende a querer La gente No es que No es que Tú no las quieras Pero tú no O sea Tú no Tú estás llegando A un equipo nuevo Pues Aprende Comparte con la gente Para que Sea más grande Qué clase de caballo Qué clase de caballo 2008 Yo bateo la escalera Me empujo Tres, cuatro carreras No recuerdo Fui en BP ese día Contra Magallanes Al siguiente día Yo estoy sentado En el local Y viene él Siempre Había música En el clujado Temprano Y ya Castillo Con un periódico Aquí en el bolsillo Bájenme la música Un momentico Por favor Bájenme la música Escuchen Escuchen Jesús el Chucho Guzmán Batea la escalera Mata al Magallanes Empuja cuatro carreras Y el que aparece En la foto Soy yo Mira ¿Qué periódico era? Yo me acuerdo Por eso se moría la risa Entonces ¿Quién no se reía En ese clubado hermano? ¿Qué? Y con la risa Que tenía Y el que aparece En la foto Soy yo En clase caballo Era El hacha Castillo Fueron trece años En el Caracas No trece No ¿Qué más? Dos mil Dos mil siete Hasta el ¿Qué año fue? Dos mil veinti Dos mil veintiuno Trece años Trece temporadas Trece temporadas Coño ¿Qué se siente? O sea Obviamente Luego cuando pasa A Tiburones de la Guaira ¿Qué se siente luego? Porque qué jodido Viene esa pregunta Justo después Que él cuenta Que le hacen El debut Ante la sociedad Jesús Guzmán Se transforma En un ícono Del equipo Y posteriormente Sale O sea Difícil el paso Jesús Es que Volvemos a lo que hablamos Antes de salir al aire Si fuese decisión mía Digo yo no Yo me quiero morir En los Leones del Caracas Pero ahí O sea El equipo O sea El béisbol sigue El béisbol sigue Por ahí pasó Antonio Alma Por ahí pasó Esa figura Increíble Que tú dices Ya va Y el béisbol continúa Hay que dar Claro, claro Y es que un tuit tuyo De hace poco Demuestra un poco También La visión La profesionalidad Que uno tiene que tener Como atleta Porque muy bien Como te estaba diciendo Dargo en un momento Que Lebrón dijo Coño Cuando nos cambian Es un negocio Pero cuando yo quiero Mi otro equipo Es que traicioné a la gente Sí Entonces Exacto Traicionar Hay fanáticos Eso es lo sabroso De este béisbol Hay fanáticos Que creen Que fui yo El que me fui No, no No, no Se escribirá el libro Ojo Este Aprovecho esto Para felicitar Agárrate que estuvo acá Al nuevo presidente del equipo Que han hecho Tremendo trabajo Excelente trabajo Ahí están los resultados Ahí están los resultados Este Lo que pasa es que uno Como profesional Y como te han tratado En la organización Te enamoras de la organización Pues Y Fue la organización Que me vio crecer La organización Que me puso en la palestra Que me abrió las puertas En la MLB Sin obviar lo que le dije Anteriormente Lo de Lo de Cardenales de Lara Pero hay decisiones Que hay que tomar hermano O sea Hay decisiones Que hay que tomar Y este Los resultados Han sido positivos Yo Yo Llegué un momento Creo que fue El último año Que estuve Que me senté Y volteé así Y yo dije Ya está llegando Mi final aquí En Los Leones Porque Llegaban chamos Decía Señor Jesús Me puedo tomar una foto Con usted Entonces Entonces Ay Dios mío Ya Y no veía A mis compañeros Ninguno de mis compañeros Solamente ya quedaba Sokolovic Y Gárate Que ya estaba En la Gárate era mi manager Bueno y de esos dos Que nombraste Sokolovic Está este año Haciendo su Farewell Tour Tremendo trabajo también Entonces O sea No es Después que tú Estás ya medio fuera De la pelota Empiezas a haber cosas Pero o sea Quiero que sepan Que nosotros somos empleados Cierto Nos enamoramos De la camisa Jugamos Porque se juega Con amor Como le dije anteriormente Enseñan a ganar a uno Enseñan a O sea Y este Es difícil pues Es difícil Yo estando ahí Como pelotero Ver salir a Boabreo Ver salir a Alex González Me pegaba Me pegó Pero Ahora tienen un Harold Castro Tienen a un A un Tobal Tienen a Alfonso A Noriega Que nos está matando Tienen esos chamos Que son los que vienen jugando Van a jugar Entonces como Como No hay No hay Autodecisión Porque Lo repito Somos empleados Es parte de la evolución El ciclo de la vida Exacto Somos empleados Y hay que La vida sigue La liga continúa El béisbol continúa Y vendrán Figuras Que pondrán El equipo de los Leones Y de cualquier otro equipo En alto Pero Hay que aceptarlo Ajá Pero Está bien Sales del Leones Te vas a la guayra Y adelantándonos un poco El año pasado Semifinales ¿Qué pasó? Que no continuaste Momento difícil Este Pero también Es de decisiones ¿Me entiendes? Ajá Es de decisiones Y el equipo De Tiburones Estaba pasando Por un buen momento Yo pienso Que Tiburones Es uno de los equipos Que más Talento Tiene Yo pienso Que Tiburones Va a estar metido En la pelea Este año Por el talento Que tiene Sin Ronald Acuña Ah No Ronald va a jugar Claro Yo se aprendo Los talentos Sin Ronald Acuña Yo creo Yo creo Ojo No sé Si Debería decirlo Yo creo Que Ronald Acuña Le hizo un favor Al equipo Los León del Caracol El año pasado Si Ronald Acuña No se va Yo pienso Que Que la historia Es otra Claro vale Es un fenómeno Ya va Cada turno Cada turno Ese muchacho Ya va Cada turno Ese muchacho Pone en peligro A cualquier equipo ¿Me entiendes? Cada turno Hasta en Grandes Ligas Claro Claro Cada turno Ese muchacho Pone en peligro A cualquier equipo Yo pienso Que León del Caracol Cuando Ronald Acuña Se fue Respiro Sinceramente Un Game Changer Un Game Changer Hola chicos Es un fenómeno hermano Yo le dije Ese muchacho No tiene techo Y va a jugar Y ese es un equipo Que tiene Mucho talento Mucho Los tiburones Y como se lo dije ¿Dónde cabía Jesús Guzmán El año pasado En tiburones? Ojo También iba a nacer Mi hijo Me tuve que ir Palabras mayores Chicos Si me entiendes Pero ¿Cómo se llama Tu nene? Emmanuel 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 Yo lo bendito Emmanuel Amén Amén El lindo nombre Entonces Este Hay decisiones hermano Hay decisiones Y ya yo tengo 39 años ¿Me entiendes? Hay fanáticos que le pregunto Que me tiran duro Que leones te votó Ya va hermano Yo tengo 39 años ¿Hasta cuándo tú me quieres ver jugar? Bueno Ahí está la liga mayor Está la liga mayor Pero acá hay mayor Oh ya voy a jugar General Tremenda liga Eso está ayudando A peloteros Y que figuras como tú Que estén dentro De la liga mayor Sube el nivel Sube la exposición La hace visible Y ayuda a muchos peloteros Claro Que se iban para Italia México Entonces están aquí en su casa Cobran bien Que Duermen bien Oye Eso Eso está profesional hermano Está profesional 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 El trato Que nos han dado a nosotros Y a varios equipos O sea De la liga mayor Eso es grandes ligas hermano Grandes ligas Se lo digo Sinceramente Grandes ligas Eso es una gran noticia Porque la gente Que pasa Es competir Es competir con la LVVP Y La gente Así como que No tiene nada que ver La reche es esta No tiene nada que ver Pero recuerden Nuestro mundo del baloncesto Antes cuando existía La liga superior Y la liga nacional La liga superior Igualito Eso no No tiene nada que ver Una cosa con la otra Más bien Le están haciendo un favor A la LVVP Porque esos peloteros Que quedan sin trabajo Por allí Que tienen que llegar A ponerse ready Llegan más ready Llegan más listos Jesús Lo que van son 15 juegos En el momento Que estamos grabando Este programa De esta De este año En la liga Y si te llaman ¿Qué pasa? Si algún equipo Muestra interés En Jesús Guzmán Mira yo Gracias a Dios He sido profesional En toda mi En mi carrera Siempre estoy preparado Siempre estoy Haciendo cualquier cosita Que me mantenga Porque todavía no he dicho Me retiro Bueno Acaba de decir Que va a jugar Exacto Y mientras yo No me retire Yo voy a seguir Siendo profesional El día que yo Ojo Ya no es profesional Después que me retire No hacer nada Porque voy a seguir Ya tengo un hábito Pues Viene un chamo Que no sé Qué va a hacer No sé si va a jugar Baybon No sé Pero quiero enseñarle La base familiar Pues O sea Quiero Que él tenga O sea Una Que se ponga responsabilidad Desde una vez Que bueno Entonces Yo siempre estoy haciendo algo Cualquier cosa Estaré Bueno ya tú sabes Subo Está ready Pero ya Estoy haciendo algo Estoy haciendo algo Comentarista ¿Qué es lo que quieres hacer Tu día ahora No, no Sabes que no he tomado Ningún tipo de decisión Así por lo mismo Yo no he anunciado Mis retiros Pero y después ¿Cómo te ves? Bueno De repente Gerenciar un equipo Me gusta la gerencia Me gusta Más que ser coach Sí Me gusta ¿Por qué? No es que No es que no me guste El terreno Es que Yo no vi a mi hija crecer Guau ¿Me entiendes? Yo no compartí mucho Con mi hija Que tiene 13 años Por mi carrera Ojo Sin lamento ¿No? Porque Una decisión Exacto Y era parte De tu responsabilidad Ya ha venido también Para el desarrollo Ya a mí Mi carrera Está en los últimos Momentos Como pelotero Me acaban Hace un chamo Tiene 10 meses Y el coach Tiene Mucha responsabilidad En este momento Tiene que ir temprano Más temprano Que los peloteros Y salir de último Y hacer reportes Entonces Ahí está Ese dilema No digo que no Pero ahí está Ese dilema Porque A uno le gusta Eso ¿Me entiendes? Claro Es el tipo Entonces está ese dilema Pero bueno Vamos a esperar Coño Jesús De verdad que Ha sido tremendo Tenerte acá con nosotros Coño Vale Nos pasamos 67 impulsadas Récord Tiene un emprendimiento Con servicio de grujas Pero Fenomenal Pero Clase caballo Si estamos pasados Para no dejarte La inquietud Esa que la salté El campeonato Eso es lo Como se lo dije Es lo mejor que he vivido yo En mi carrera Por la unión que teníamos Y porque le ganaron Al Magallanes Dilo Dilo por favor Mira ya va Déjame decir Coño dilo Dilo que eso es un reel Voy para todo eso Es un reel Vamos Para Valencia Nos venimos con la serie Dos abajo Es difícil Tampoco estamos jugando Con Ahí había caballos Que tú dices Se jugaba pelota Ganamos el primero Cuando Ganamos el primero La chispa Que enciende Antes de ganar el primero El que enciende La cuestión Es Castillo Que lo paran Para el Quinto juego Creo que paran A José Castillo Que no pudo jugar más O sexto juego Cuando llegamos a Caracas Aquí no ha pasado nada Aquí no ha pasado nada Hemos Tenido Momentos A no Difíciles No sé Porque ganamos 35 36 juegos Ese tiempo Era difícil Tener malos momentos Pero todos No se pueden ganar Exacto Entonces Vamos a salir A jugar pelota Muchachos No cuento La otra anécdota Porque es difícil Pero Él fue Que encendió eso Vamos Vamos Ganamos El primero Cuando empatamos Cuando empatamos Ellos se van arriba Y nos vamos 3 a 2 Para allá Pero cuando el jorron De Gregor Yo estaba jugando Primera Gregor Draga la bola Mujica Agarra la bola Toca a Gregor Y le dice Batea Gregor la escucha Pero Gregor se viene tranquilo Y Gregor me dice Gusy mira Se me paran los pelos hermano Son cosas Que no lo sabe todo el mundo Yo tengo Tengo el presentimiento De que voy a hacer algo bueno En el juego De verdad Y yo bueno Vamos para encima Vamos a darle El que nos mató Todo el año A nosotros Fue Robinson Chirino Nos mató todo el año Tuvo un super temporada En ese año Y Nos perreaban Pero que tenía como hacerlo Porque nos tenía locos Marico Nos mataba Nos mataba Entonces Cuando Gregor Da el honrón Que corre Él voltea Para el dogado Y le dice Ustedes no querían Que yo bateara Aquí tienen Pues aquí tienen Corre Y cuando llega Aquí tienen Cuando viene la broma Cuando él pasa Yo estoy esperando A ver que dice Robinson Porque nosotros Habían peloteros Que querían pegarse Habían piches Que querían pegarse A la Robinson Chirino Y yo le dije No ustedes no pueden pegarle La pelota a ese muchacho Háganlo a Y si quieren Lo perrean Pero si usted le hagan Un pelotoso a ese muchacho Lo sacan de pelotos No lo vayan a malograr Claro Le acaban la carrera A ese chamo Eso no está bien No, no Ah, lo quieren Se la quieren ¿Cómo? La perreen Pónchenlo Háganlo a El perreenlo Él tiene que aguantar Y si Se se va así en la banca Hay que pelear pelear No No Pero Ya va No le pueden pegar Un pelotazo así ¿Por qué? Porque yo escuché eso De una vez De un perreo Que yo hice Y me la quería pegar Magallanes Y Ricardo Alfonso Dijo lo mismo Ah Pero no lo pueden sacar Y si le parten la mano Píchenle Píchenle Ese chamo ¿Por qué la manera De sacar ese chamo Y a mí me lo dijeron Ojo Eso es algo bueno Que yo Claro, claro Dije lo mismo No se la van a pegar Píchenle Y háganlo abajo Pero cuando Gregor pasa Él le dice una cosa Y yo le dije Hermano No te pongas en esa Porque tú nos has perreado Y a ti nadie te la ha pegado Más bien yo Y ahí es que se vacían las bancas Me sacan del juego Estamos adentro Yo estoy adentro Gota Me sacan Y Jackson No está jugando Jackson Tengo una anécdota buena Jackson está aquí al lado Y le dicen Jackson Si le llega el turno a Guzmán El de Guzmán Vas tú Y Jackson se para Y sale corriendo Del club Y se devuelve Y me hace así Tranquilo hermano Que yo he del palo Para ganar Por eso Es que cuando Jackson Pasa a tercera El primero que lo agarra A él soy yo Entonces empata Nos vamos Con la serie 3 a 2 Abajo Abajo Todavía Llegamos a Valencia Y vamos a pelota Oscar Prieto Muy sabio ese señor Llega Pablo Sandoval La rememora Pero ya va Yo no cuestiono Lo de Sandoval Porque Sandoval fue a jugar Y no le daba tiempo Llegar Y le daban un helicóptero Era la única manera De llegar Lo tenemos claro Lo tenemos claro Lo que pasa es que Eso le puso un adorno Demasiado recho A la serie Pero está bien Está bien O sea Si a él le ofrecen Para que llegue Un helicóptero Y él quiere jugar Se viene de Arizona No es que si pasaba contigo Era lo mismo O sea tenía que montar De pues si no no llega Y él quiere jugar Pues el tipo hizo un esfuerzo De venir de Arizona Para acá Para jugar Un séptimo juego Pero el error No estuvo allí Porque ese chamo Tenía también las condiciones De cambiarle un juego Y por algo Vino a jugar Y él lo sabía Lo sabía la fanaticada Y lo sabía la directiva Yo estaba Viendo la cuestión Y cuando pasa eso Oscar Prieto Estaba allí Oscar Prieto El difunto Luis Ávila Y el manager Dey Hochen Y Oscar Prieto dice No hay manera No hay manera De que nos gane ¿Por qué? Y le pregunto yo Salido Que estoy ahí Le pregunto ¿Por qué? Me dice Mira los demás peloteros Cuando yo volteo O sea La distracción Fue para Pablo Y dijo Ahí hay que sacar A alguien Que está jugando Que se está partiendo De hace tiempo Para meter a Pablo Con toda la razón Pablo tiene que jugar Porque es un caballo Es un fenómeno Tiene que jugar Cualquier equipo Lo quiere tener Pero eso va a generar Una molestia En los demás peloteros Interna Romper la química Claro Entonces ponen A Pablo Sandoval Y ponen A Gregor Blanco A Blanco Al señor Esto Andrés Herói Blanco Que tampoco Estaba muy listo Y dijo Ya tenemos Ese señor Ya tenemos Dos Dos puntos A nuestro favor Sacan dos peloteros Que nos pueden Cambiar Que estaban en ritmo Por lo que Por lo que no Ahí No hay manera Que nos gane Así fue Y tú como pelotero Más allá del respeto Que pudieras sentir Por Pablo Por el esfuerzo Que hizo por venir Es un magallanero Que se está bajando De un helicóptero Y tú estás aquí Con el Caracas Para jugar El juego decisivo Nos viene a matar Tenemos que matarlo Hay que defender La causa Y ahí está No jodas No jodas Yo quería escuchar a eso No jodas Disculpa El magallanero No pasa nada Pablo no viene A Arizona A dar un jugo A nosotros Está matando Yo quiero que sea campeón Y pasó pues Vamos a matando Entonces Así pasó Así pasó Pero y que me dices tú Yo no cerramos así Yo no sé Qué clase de caballo Traímos Nos pasamos Nos pasamos Tenía un billete Tenía un billete Cien ¿Cómo hablo? No tenía sencillo No había más sencillo Gracias No gracias a ti Jesús No te imaginas Gracias Y si dije cosas que No jale Te agradecemos por eso Bienvenido Bienvenido a Pura Bundo Ah bueno ya tú sabes No estamos tratando De crear discordia La discordia la crean ustedes Nosotros vamos a una ola Mira que nos vemos por el chat Nos fuimos Pi Nos fuimos We out Jesús Humán en la casa Calazán Bendito sea el señor Cosaca Amanecer Para que lo que fuera de cámara Voy por otra Porque el capítulo hoy se lo merece Y el post está Para los que no se metieron a Patreon Ya tú sabes Ya tú sabes Recuerda suscríbete Estamos en Spotify YouTube Instagram TikTok Threads ¿Estoy pronunciando bien? Threads Me la paso con Pablo Machado No joder ¿Cómo no pronuncio bien? Nos fuimos Puro hoyo con ustedes No había más sencillo Te集 Me la paso con Pablo Machado Chau Lo Quato